Priorizar, esa es la intención que tienen en la parroquia San Isidro Labrador, para trabajar de manera puntual en las necesidades que existen en la Catedral de San Isidro de El General. De acuerdo con el cura párroco, el presbítero Oscar Navarro, se cuenta en este momento con un equipo especial y con el apoyo de un profesional en administración para que les ayude, por lo que se está trabajando en todo un paquete de obras que se tienen que realizar. Nos hemos hecho de un equipo en el cual contamos con una persona que la hemos encargado de todo lo que es la parte administrativa. ¿Qué implica la parte administrativa? Implica justamente retomar todo lo que hay. Fíjese, Carmencita, que nos hemos encontrado en este tiempo con una serie de aspectos que requieren, así de manera urgente, un análisis muy minucioso en cuanto a todo lo que es el mantenimiento de esta infraestructura de la Catedral, que no es algo pequeño, es una cosa grande. Entonces estamos entrándole fuerte porque hay que corregir muchos aspectos de orden estructural y dentro de todo ese paquete está ciertamente lo que usted menciona, el tema del cielo raso, pero también antes de ello necesitamos poner al día algunas otras cosas que nos están generando una preocupación mayor. Se trata la colaboración del diácono permanente Daniel Rodríguez. Sí, bueno, estamos hablando de un diácono permanente, es una persona que tiene vasta experiencia en esto y estoy hablando de don Daniel Rodríguez, don Daniel Rodríguez, diácono permanente, una persona muy, muy vinculada a la iglesia y preparado, por supuesto, un servicio de una manera muy puntual a nivel parroquial y también extendiéndose este servicio a nivel diosesano, porque más bien la diosa se ha visto muy, muy enriquecida en la parte administrativa, tanto con el aporte de don Daniel y el equipo que hay a nivel diosesano, pero ahora me da una gran alegría poder decir que lo vamos a tener aquí, muy en la parroquia, ayudándonos a liderar todo ese aspecto. Entre las necesidades ya están algunas identificadas y está el cielo raso, pero también tienen que trabajar en un problema que se les presentó, como es la filtración del agua. Además, consideran importante acondicionar algunos espacios para la atención de actividades e invitados especiales. Porque se nos están filtrando muchas cantidades de agua, tanto aquí en la catedral como en algunos otros sectores, la capilla, allá donde está el Santísimo, la capillita de oración perpetua, y en algunos otros lugares necesitamos reacondicionar algunos espacios para poder nosotros, pues lógicamente, tener un área que nos permita a nosotros, no solamente a los que permanecemos acá, sino que cuando hay celebraciones solemnes, que se yo, una ordenación sacerdotal, un festejo como el del 15 de mayo, la visita de alguna figura eclesial, que se yo, que requiera, por ejemplo, el encuentro de todos los sacerdotes, es el caso de la misa crismal, acondicionar algunos espacios donde podamos todos encontrarnos para, lógicamente, prepararnos de la mejor manera, justo cuando tenemos que salir a una actividad como una misa solemne, como lo acabo de mencionar. Entonces, vamos por ahí. Asimismo, analizan todos los locales que se tienen en alquiler y el parqueo. El paquete también implica mucho mirar todo lo que son los locales que hay aquí detrás de la catedral, todo lo que es esta otra área de la catedral, el tema del parqueo que está esperándonos también ahí para unos arreglos que tenemos que hacer para poder habilitarlo como corresponde. Y, de hecho, entre estas cosas que le menciono, pues hay que hacer una serie de prioridades a las cuales le estamos entrando de una manera muy cuidadosa para no realizar actividades, acciones, arreglos que no se nos vayan a facilitar para largo plazo. Porque aquí se han hecho una serie de arreglitos, pero como a corto plazo. Necesitamos hacer una serie de acondicionamientos para que nos ayuden y nos sirvan a largo plazo. Y en eso estamos pensando. Así que se está priorizando en los proyectos en los cuales se estará trabajando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!